¿Estás siendo felices? Pásame mi chingadera de guitarra No podemos dejar pasar esta tocadita sin dedicar una rola a la sacerdotisa de la sierra de Guajaja de la sierra de Guagoda, de Jiménez María Sabina todas las personas de todas las razas fueron a ver alguna vez todos los periódicos de todos las caracas fueron a entrevistar alguna vez ella a mí todas les practicó secretos de ser Señor los ojos de los abrió a donde vas todas las revistas de todo el planeta para que ella vio a donde a Dios todos los filósofos todos los poetas la conocen bien chulada de mujer ella alcanzó la mortalidad un visto a nivel mundial que mira llegó a ser ¿cómo llegó a ser? María es un símbolo María es un símbolo María es la vida, es un símbolo de casa, victoria y del amor ella es un símbolo de amor un día es un símbolo de amor un día es un símbolo de amor quiso que se fueran a viajar con él ella es un símbolo de amor ella es un símbolo de amor ella es un símbolo de amor Esos brazos arriba con el chico, con el amor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!